¡No lastimes a mi papá! A Raditz y a Gohan Y supuestamente los colores de este Raditz Son los que pudimos ver en el manga Si no me equivoco La otra versión que ha salido de Raditz Tiene un color diferente en la armadura creo Y en la piel Y bueno, esa versión yo nunca la pude conseguir Y ahora está bien Carolina Está bien carita Entonces acá podemos apreciar ahí Algunas fotos de la figura Ahí está el tremendo Gohan Y por acá los podemos ver recreando esa tremenda escena Donde Gohan descubre sus poderes Y estas cajas de figuras exclusivas Tienen acá este tipo de arte Ahí con una bonita sombra Tiene un bonito color naranja Entonces vamos a sacar a la figura Y acá sale Y tenemos dos bandejas Sí, mira, acá está La base para Gohan Y acá está la figura Viene con cambios de rostros Cambios de manos Uy, esta parte de acá estoy seguro que es Ahí está su tremenda cola Acá tenemos cambios de brazos Ahí cuando los tiene cruzados ¡Wow! Y ahí está el tremendo Gohan niño Bueno, vamos a sacar a las figuras De su prisión de plástico Y entonces acá tenemos A Gohan niño Y la figura se ve muy chévere Tiene una bonita pintura Un bonito esculpido ahí en el rostro Miren, no está todo molesto Listo para atacar a Raritz Miren acá su tremenda cola Que tiene un poco ahí de detalles Y los brazos no se pueden mover Pero sí podemos mover acá La cabeza Y no sé qué pensar de eso De repente hubiera sido chévere Que lo manden Como si fuera una figura Ahí con diferentes puntos de articulación Pero seguro están apurados Para mandarlo a la Comic Con Como exclusivo Pero no Sí, está bien la figura Para lo que es Se agradece que manden ahí Esta tremenda figura De esa tremenda escena Cuando Gohan Descubre ahí sus poderes Y lo ataca a Raritz Le hace ahí su Uy, de onda Y esta figura Viene acá Con un cambio de rostro Y acá lo tenemos llorando Y no sé ¿Por qué han mandado este cambio de rostro? Él no está llorando Cuando hace su ataque Este rostro lo debería tener Cuando está normal Ahí parado De repente escondiéndose Atrás de Goku Pero igual se agradece Que lo hagan mandado Y vamos a ponerlo A ver qué tal queda Gohan Y acá está Gohan Entonces ahí con los ojos cerrados Ahí botando unas pequeñas lágrimas Y ahora que me estoy acordando bien Una vez que su cabeza Golpea el pecho de Raritz Así es como se ve Gohan Entonces como que tiene sentido Que haya mandado ese cambio de rostro Y vamos a medirlo Ahí rapidito La figura Está en sus dos pulgadas y media Si incluimos la cola Ahí sí Un poquito más de dos pulgadas y media Entonces sí Acá está el tremendo Gohan Niño Y la figura está chévere Hubiera sido genial Si es que hubiera tenido Más articulaciones Pero igual Se agradece Y entonces acá tenemos A Raditz El hermano de Goku El hermano de Kakaroto Y la figura se ve Muy muy chévere Está imponente Está grandota Está gruesa Miren ahí su tremenda melena Y hablando de la melena Por el hecho de que es grandota Es pesada Te mandan acá Este parador Y esta partecita de acá Sale De acá de la armadura Para conectar acá Esta base Y se agradece que hagan eso Porque estas figuras A veces sí Cuando son muy pesadas No hay balance No hay equilibrio Entonces lo necesitan Entonces sí La figura se ve Muy bien Bonita pintura Buenas proporciones Un gran esculpido Ahí del cuerpo Y miren ahí El esculpido De ese rostro También han hecho Un buen trabajo Ahí tiene puesto Su radar Y esta figura Tiene un montón De detalles De musculatura En todo el cuerpo Con una bonita La pintura Y en la armadura Hay algunas partes Con relieve Con textura Sobre todo En las partes De este color Que vamos a decir Una especie de marrón De ahí en las partes De color azul No hay muchos detalles Pero hay algunas diferencias En los colores azules Por ejemplo Esta parte de acá Parece que tiene un gloss Que lo hace brillar más Y por ejemplo Acá en esta parte azul Del brazo De la armadura Igual acá en las botas Este color azul No tiene siglos Acá por ejemplo En esta cinta plateada Ahí hay algunos Defectitos De pintura Y más o menos Que se pueden notar No son muy obvios A ver acá en el brazo Acá han hecho Mejor trabajo Yo creo Y acá su cola Si está bien detallada Hay relieve Hay textura Y por supuesto Acá que su cabellera Su melena gigantesca También está bien detallada Y con un bonito color negro Este Raditz Si me está gustando mucho Especialmente ahí Por sus tremendas proporciones Y su tamaño Y hablando de tamaño Vamos a medirlo Está ahí En sus casi casi Siete pulgadas Y la melena Lo ayuda Para que llegue Ese tamaño Y bueno Este tipo de figura Con este tipo de armadura Con ese tremendo cabello Va a sufrir un poco En el departamento De las articulaciones Hay que tener Mucho cuidado Con la figura A veces estas partes De acá Se pueden salir Muy fácil Eso me ha pasado Con algunos De los personajes De las fuerzas especiales Ginyu Y bueno Vamos a empezar acá Con la cabellera Que si tiene Articulación Ahí se mueve Esta parte Y es más que todo Ahí para que entre Esa base En este lado de acá En esta parte De la armadura Y acá podemos mover La cabeza un poco A ver para adelante Para atrás También Acá movemos La parte de los hombros De la armadura Y ahí podemos ver La articulación mariposa Hay articulación aquí Doble articulación En los codos Y acá Las manos Los puños Ahí giran Muy bien Acá el pecho Si se mueve Para adelante Para atrás Para los costados Ahí un poco Puede girar Puede rotar Y la cintura Ahí si se mueve Un poquito Con mucho cuidado Como siempre digo Acá podemos mover Esta parte De la armadura Para mover las piernas Para mover las piernas Mejor Ahí Para adelante Para atrás Ahí se puede abrir Hay articulación Aquí en el muslo Si Doble articulación En la rodilla La bota No se mueve Pero los pies Si Ahí para adelante Para atrás Para atrás Para los costados Y la punta De los dedos Y si No me ha decepcionado Este Raditz Pensé que me iba a dar Más problemas En las articulaciones Y acá Raditz Si viene con varios accesorios Ya les mostré Acá a ustedes La base Y todo lo que viene Tenemos dos pares De manos extra Una ahí Extendidas Ahí de repente Para hacer un poder Una energía Y acá otra Que están parecidas Como para agarrar Alguien ahí De los hombros A Pícoro O a Goku Tenemos tres Cambios de rostro Acá uno Que está serio Con una sonrisa Picarona Sonrisa diabólica Ahí para ponerlo Con los brazos cruzados Acá tenemos otra Donde está gritando De repente Ahí haciendo un poder Y por último Acá tenemos una Donde está sorprendido Ahí es donde Gohan Lo va a atacar O ya lo está atacando También se ve muy bien Acá tenemos La parte de atrás Que ya mostré Para que entre Acá la base Acá tenemos Sus brazos cruzados Que también En una bonita pintura Y un buen esculpido Ahí podemos ver Los detalles De musculación En los brazos Muy chévere Y por último Acá tenemos Una cola Que está extendida También está Bien detallada Con ese bonito Color marro Y entonces Acá tenemos A Raditz El hermano De Goku De Kakaroto Y lo tenemos Ahí en diferentes Poces Se ve Imponente Se ve Un varaz Pero yo ya sé Lo que ustedes Quieren ver Lo quieren ver Al lado Al lado De Gohan Y acá Los tenemos Recreando Esa tremenda Escena Cuando los poderes De Gohan Despiertan Gohan está molesto Porque Raditz Ha atacado A Goku Y por supuesto Que le mete Su cabezazo Ahí en el pecho En verdad Estoy muy muy contento Con estas figuras Y me atrevo A decir Que me han gustado Más que el otro Gohan Y el Goku Fantasma Y entonces Acá tenemos A Raditz De S.H. Figures Figura exclusiva De la Comic Con 2023 Y lo tenemos Al lado De otros personajes De otras franquicias Otros universos Otras marcas Y lo tenemos Al lado De otros villanos Icónicos Que también Al igual que él Se ven Imponentes Y por último Ahora lo tenemos Al lado De otros personajes De Dragon Ball Z También De la marca S.H. Figures Y por supuesto Que se ven Muy bien Juntos Y entonces Acá tenemos A Raditz Y a Gohan Niño De la marca S.H. Figures Bandai Exclusivos De la Comic Con Como los vimos En la primera temporada De Dragon Ball Z Y estas figuras Están Increíbles Me han gustado Mucho Esta figura De Raditz Tiene unas Buenas proporciones Se ve Bien Imponente Tiene una Bonita pintura Y un buen Esculpido Viene con varios Accesorios Por supuesto Que te recomiendo Este figurón Especialmente Si es que no Pudiste conseguir La primera Versión Entonces Bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la Próxima Gracias por ver el video Gracias.